Música Bien amigos, vamos de inmediato a continuar con nuestro segmento de conversación Y quiero darle la bienvenida a nuestro buen amigo, ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Washington Gustavo Marcano, lo tienen ustedes en pantalla de EVTV Primero que nada darle las gracias por recibir nuestra llamada para conversar con ustedes de varias cosas Gustavo, un millón de gracias, bienvenido al programa Y tenemos varios temas, lo primero es las reacciones que ha habido internacionalmente Y la posición que ustedes mismos fijaron en el día de ayer Cuando el capo Cabello enseñó los dientes, gruñó y después se metió el clavo entre las piernas Y terminó frenando, lo que demuestra una profunda división del chavismo Sí Carlos, muy buenos días a todos Sin duda alguna lo que vimos ayer por parte del régimen de Nicolás Maduro Fue una amenaza Y a través de Twitter Este señor Cabello lo que hacía era decir Que los miembros de la oposición y el presidente encargado Juan Guaidó Estaban asustados, pero creo que los asustados eran otros Vimos como se intentó allanar la inmunidad Y aquí es importante precisar que el órgano del TCJ es un órgano ilegal Es un órgano que está siendo también usurpado Por unos señores que están violando la constitución Por lo cual sus sentencias no tienen ningún tipo de validez Y se intentó avanzar en el allanamiento de la inmunidad parlamentaria De los diputados Tomás Guanipa Del diputado Juan Pablo García Del diputado José Guerra De manera absolutamente inconstitucional Lo que evidencia por parte del régimen de Nicolás Maduro De un profundo división en primer lugar Y sobre todo temor Temor frente a lo que va a ser la reacción del mundo libre Lo que va a seguir siendo la reacción del mundo libre Porque la determinación que tienen los Estados Unidos Ya empieza a ser la determinación también de otros países Sobre todo de la Unión Europea Que es de quien más se le ha pedido Que tiene que reaccionar Frente a lo que es la dictadura criminal Que tenemos en Venezuela Y sin duda alguna la presión Y todas las acciones para lograr La salida del narco régimen de Nicolás Maduro Se van a ir incrementando Y este esfuerzo que está siendo Por supuesto liderado por el presidente Juan Guaidó Pero que cuenta con todo el respaldo De la comunidad internacional Va a seguir incrementándose Y así como vimos la semana pasada Sanciones importantes De los Estados Unidos A los personeros del régimen Así como hemos visto Una escalada en todo lo que es la presión Por parte de los Estados Unidos Hacia el narco régimen de Nicolás Maduro Vamos a En los próximos días Vamos a empezar a verlo De Europa Vamos a empezar Y vamos a seguir viéndolo De América Latina Todo el mundo libre Unido En contra de un régimen criminal Que asesina Que ha obligado A más de 4 millones de venezolanos A tener que ir al exilio Y por supuesto Que persigue O que trata de perseguir A la disidencia Como lo hemos evidenciado El día de ayer Ahora Gustavo Cuando esto ocurrió El fin de semana Es decir El domingo Que comenzaron estas amenazas Por parte del régimen El presidente Guaidó Para decirlo en crío Yo picó adelante Alertó a la comunidad internacional De hecho nos informó Que había conversado Con varios de sus pares Con varios de sus colegas Presidentes De la región Tú también escribías Un Twitter Donde decías Palabras más Palabras menos Que no les quede ninguna duda Que estamos preparados Para avanzar ¿Estaban ustedes ayer Listos para emprender Una ofensiva internacional Si se producía esto? Absolutamente Habíamos informado A todos los países Que apoyan Al presidente Y reconocen Como el legítimo presidente De la república A Juan Guaidó Habíamos informado Por supuesto A los diferentes Parlamentos del mundo Estábamos listos Para seguir Avanzando En la presión Y cuando vimos Por supuesto La actuación De la asamblea La ilegítima Asamblea Nacional Constituyente No nos cabe La menor duda De la profunda división Que hay Sobre todo Del temor Que existe Dentro de la fila Del oficialismo Con todo Lo que iba a ser La reacción De la comunidad Internacional Frente a cualquier Locura Que el régimen Pretendía ejercer El día de ayer Gustavo Tú formas parte Del equipo diplomático En los Estados Unidos Y si quiere Estados Unidos Es el centro Fíjate lo que voy a decir El centro De las esperanzas De muchos De la mayoría De los venezolanos Que desde aquella Famosa frase Hace ya Bastantes meses En que todas Las opciones Están sobre la mesa Los venezolanos Han cifrado Sus esperanzas En la intervención Bien sea militar La intervención Económica Ya existe Las sanciones Ya existen Ahora creo Que se abre Una nueva fase Cuando el secretario O asesor Bolton Dijo en la reunión De Lima Se acabó El tiempo De las Negociaciones Para ir El tiempo De las acciones Uno se queda Como con ganas De más Sin revelar Estrategia Viene más Sin duda alguna Viene más Y lo más importante Como te decía Al principio Carlos Es que El resto De los países Sobre todo La Unión Europea Entienda Que no se le puede Seguir dando El beneficio De la duda Al régimen De Nicolás Maduro La Unión Europea Debe entender Además que Cada día Que pasa El régimen En el poder Se traduce En muerte Se traduce En el exilio De cientos De miles De venezolanos Se traduce En persecución Como la que vimos El día de ayer El régimen De Nicolás Maduro No es capaz De resolver Ninguno De los problemas Que tenemos Los venezolanos Y por lo cual La Unión Europea Debe tener La misma Determinación Que ha tenido Estados Unidos Que ha tenido Colombia Que ha tenido Brasil Que ha tenido Todos los países De la región Y eso es lo que Nosotros estamos Procurando Que Este mismo Fuerza Este mismo Además Resteo Que ha tenido Los Estados Unidos Con la causa De la libertad Por Venezuela Sea replicada Por todos los países De la Unión Europea Y tengamos Un bloque Sólido De presión Internacional Y que Hagamos Todo lo que Tengamos que hacer Para liberar A Venezuela Para acompañar Al pueblo De Venezuela En este proceso De liberación De un narco Régimen criminal Como el que está Enquistado En el poder Así que Nosotros vamos A seguir luchando Para que La determinación Que ha demostrado Los Estados Unidos También sea Demostrada Por la Unión Europea Y por los demás Países Y que nosotros Podamos tener Una salida Cuanto antes Del régimen De Nicolás Maduro En el poder Gustavo Pareciera que No tiene nada Que ver con el tema Pero si lo tiene Porque en la medida Que estas situaciones Comienzan a subir De temperatura Este altibajo La gente ve Que pasa el tiempo Y todavía no se concreta El cese de la usurpación Genera más migración Y ustedes que están ahora Con el control De alguna forma Por decirlo así De todas las Sedes diplomáticas De Venezuela Aquí en este país Pudieras Compartir con la audiencia Que tanto Ha aumentado Se ha incrementado El ingreso A la página El contacto Con nuevos migrantes Venezolanos Que tanto Podemos decir Que ha crecido La migración En los últimos meses Mira En las últimas dos semanas Hay una pregunta Muy interesante Porque veíamos Al inicio De esta semana Un informe Que nos presentaba Nuestro hermano David Spolansky Que es el responsable Del grupo de migrantes De la OEA Y refería Que en estos últimos Dos meses Ha crecido La migración A un punto Donde ya se superan Los cuatro millones Trescientos mil Venezolanos Que han salido De Venezuela Producto De la emergencia Humanitaria Y lo más importante Que es el dato Quizás Más preocupante Que tenemos Es que A finales de año Se espera La proyección Que supere Las cinco millones De personas Los que hayan Abandonado El país Por lo cual Lo hemos dicho Siempre La mejor Solución A la crisis Y a la emergencia Humanitaria Que se ha producido En Venezuela Que se ha traducido En la inmigración De cientos De miles De millones De venezolanos Es la salida Del régimen De Nicolás Maduro Del poder Y por ello Nosotros vamos A seguir transmitiendo Este sentido De urgencia Cada día Que pasa Maduro En el poder Se traduce En muerte Se traduce En migración Se traduce En persecución Por parte De esta banda Criminal Que sigue Enquistada En el poder Y lo más Importante Es que Nosotros Podamos contar Con la determinación Del mundo libre En lograr Una salida Al régimen Que se utilicen Todos los mecanismos Necesarios Para que nosotros Podamos tener Una salida Y creo que es Lo que vamos A empezar a ver En los próximos días Porque de lo contrario Vamos a tener Un desplazamiento Mucho mayor De venezolanos Sería La crisis De migrantes Prácticamente Similar a la De Siria Sin haber estado En una guerra Formal Como la que Ha sucedido En este país Y lamentablemente Va a ser Además un problema De seguridad Para toda la región Porque hoy en día En Venezuela Se encuentra Operando libremente La guerrilla Del ELN Las facciones De la FARC Está operando Células terroristas Y eso lo hemos Venido denunciando En diferentes escenarios Sigue además Actuando Ampliamente Estos grupos Del ejes Del mal Que tanto daño Han hecho En diferentes países Del mundo Y por ello Al narcorregimen De Nicolás Maduro No se le puede seguir Dando el beneficio De la duda Y hay que combatirlo Hasta lograr Su salida Del poder En Venezuela Y que se pueda Llevar adelante Un proceso De transición Y por supuesto Reinstitucionalizar La democracia En Venezuela Que es lo que Tanto anhelamos Millones de venezolanos En aras de aprovechar El tiempo Porque ya Estamos a punto De llegar Al final Del dispuesto Para esta conversación Tengo que preguntarte Un par de cosas Lo primero El senador Marco Rubio Nos decía A los venezolanos En Estados Unidos Que aunque no se había Aprobado el TPS En el Congreso Él estaba seguro Que podía surgir Una medida ejecutiva Por parte del presidente Trump Que si no necesariamente Es un TPS Pudiera ser una suerte De alivio migratorio Para la migración Venezolana Esto por un lado Y por el otro Que reorientemos A nuestra audiencia Nosotros aquí En nuestro canal Pasamos regularmente Los mensajes Que ha emitido La embajada Con relación Al servicio consular A la página Etcétera Entonces me gustaría Que refrescáramos Esas dos cosas Primero Lo asegurado Por el senador Rubio Y luego que le refresquemos A la gente La página Hay que hacer Si nosotros Seguimos trabajando Tanto con El Congreso De los Estados Unidos Como con la administración Del presidente Trump En lograr Protección Para los venezolanos Que han tenido Que salir De Venezuela Y han llegado Acá a los Estados Unidos Producto De la emergencia humanitaria Producto De la persecución Que emprende El régimen De Nicolás Maduro En contra De los venezolanos Nosotros estamos Convencidos Que Muy pronto Vamos a tener Noticias positivas Para todos los venezolanos Bien sea una figura De TPS O cualquier otra figura Que le genere Protección A los venezolanos Que no sean deportados Que puedan tener Permiso de trabajo legal Mientras nosotros Logramos El cese De la usurpación En Venezuela Creo que Es la figura Que nosotros Vamos a tener En los próximos meses Seguimos trabajando Seguimos luchando Para que esto Sea una realidad Acá en los Estados Unidos Y el compromiso Que ha demostrado Los Estados Unidos Con los venezolanos Tanto para conquistar Su libertad Como para Protegerlos En este país Sin duda alguna Nos hace pensar Que es una medida Que va a venir Muy pronto Y nosotros Vamos a seguir Por supuesto Luchando por ello Además de ello Carlos Nosotros hemos estado Avanzando En todo lo que Tiene que ver Con la restitución Progresiva De los servicios Consulares Hay que recordar Que los servicios Consulares En Estados Unidos Fueron clausurados Por el régimen De Nicolás Maduro Las sedes De los consulados Fueron desmanteladas Por el régimen De Nicolás Maduro Se llevaron Todos los equipos Desmantelaron Dañaron Todos los equipos Que estaban Y que servían Para realizar Todo lo que era El ejercicio consular De un país Acá Para los nacionales Venezolanos Y hoy en día Nosotros hemos Iniciado Progresivamente La restitución Logramos una primera Medida Que fue la aceptación Del pasaporte Vencido Por un lapso De cinco años Adicionales Incluso en el caso De Estados Unidos Colombia Ecuador Paraguay Argentina Para incluso Para ingresar A los países Para poder viajar Entre los países Y lo más importante Es que A través de la página web www.us.embajadavenezuela.org Nosotros estamos Levantando Todo el registro De necesidades De los venezolanos Que se encuentran En los Estados Unidos Para iniciar Los trámites Que vamos a empezar A solucionar Ya tenemos Prácticamente listo El trámite De la emisión De cartas De no objeción Que es uno De los trámites Consulares Que más Han estado solicitados A través del registro Consular Estamos trabajando También en la emisión De De Digamos De un pasaporte De emergencia De viajes de emergencia Para aquellas personas Que han extraviado El pasaporte En fin Estamos poco a poco Progresivamente Gustavo Te voy a interrumpir Te voy a interrumpir Porque nos queda poco tiempo Conversábamos Sobre una irregularidad Que el régimen Ha venido aplicando Y es importante Que la denunciemos Es decir Le han hecho creer A algunos venezolanos En Estados Unidos Que el servicio consular Está funcionando La gente se mete En la página Paga Y no hay servicio Es decir Se están robando Los reales a la gente Así es Sigue el régimen Estafando a través De esta modalidad La persona Que necesita Una prórroga Para su pasaporte O que necesita Un nuevo documento Accede a la página Del régimen Y le salen Algunas opciones De consulados En los Estados Unidos Abiertos Y es importante Que los venezolanos Sepan El régimen Clausuró Toda la red consular En los Estados Unidos No hay consulados Abiertos Además El régimen Ya no tiene presencia De funcionarios Acreditados Ante el gobierno De los Estados Unidos Todas esas credenciales Fueron revocadas Por lo cual Lo que intenta El régimen Es seguir quitándole El dinero A los venezolanos Que necesitan Un documento De identidad Y es importante Denunciar esto Para que los venezolanos No caigamos En esa trampa Y esperemos Que nosotros Podamos muy pronto Iniciar Ese proceso De restablecimiento De trámites consulares Al punto Que podamos emitir Algún documento De identidad Que nos permita Reivindicar Este derecho Que venía siendo Vulnerado Por el régimen Bien Te agradezco mucho Gustavo Este tiempo Te ofrezco excusas Por lo atropellado De la conversación Pero tú sabes Cómo es el tiempo En la televisión Te envío un gran abrazo Y gracias por estos minutos Gustavo Igualmente Carlos Amigo Gustavo Marcano Ministro Consejero De la embajada De Venezuela En los Estados Unidos Ya lo escucharon Si usted Necesita Renovar Un pasaporte O prorrogar Su pasaporte O sacar Un pasaporte Y entre en la página Antigua La del régimen Usurpador Le van a pedir plata Y no le van a dar nada Porque aquí en Estados Unidos No hay funcionarios Del régimen Es preferible Que usted entre entonces A us.embajada.org Embajadavenezuela.org Allí Va a haber un registro consular Vamos a tener el censo De quiénes somos Cuántos estamos Para que poco a poco El gobierno interino Nos vaya dando solución Al tema del documento De identificación Pausa y regresamos Ya venimos Pausa y regresamos